¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pérate, perdate, perdate, perdate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me ha sobrado? ¿Uno? ¿Qué me ha sobrado? ¡Uno!? ¡Fuera! ¡No lo necesito! ¡No necesito ese! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Debe ser la primera vez que calculo bien los materiales y encima me sobra uno! ¡Eso se merece un pedazo de me gusta! ¡Muy buena robichoros y bienvenidos a un nuevo episodio de Roby Survival 2! Episodio número 14 ¡Sí, señor! Voy a acertar el episodio, lo acabo de mirar Sí, es que no os puedo mentir, joder, os tengo que decir siempre la verdad Lo acabo de mirar porque he ido a empezar el episodio y he dicho No sé qué número es, voy a meterme en el canal para ver cuál ha sido el último Último episodio en el que, bueno, fuimos a explorar, chicos Y os pregunté si queríais que continuase con la casa o si queríais que siguiese explorando Bueno, lo que ha ganado en comentarios del episodio anterior, chicos Es que continuase con la casa, ¿vale? Parece ser que tenéis muchas ganas de ver la casa terminada Y yo he estado avanzando un poquito la casa, ¿de acuerdo? Está avanzando un poquito la casa fuera de cámara Fijaos que por aquí he quitado un montón de tierra para poder continuar con el suelo Que de hecho voy a ir aprovechando para poner suelo por aquí He puesto también un poquito por ahí de hormigón, ¿vale? De hecho tengo por aquí hormigón cian para terminar lo que quiero hacer Y tengo esta parte de aquí excavada Y sin terminar por dentro porque esto va a ser lo que vamos a hacer en el día de hoy, chicos Hoy vamos a hacer la cocina Y va a ser una cocina muy kawaii porque va a ser una cocina hecha con azulejos, ¿vale? Porque las cocinas normalmente van con azulejos, ¿no? O sea, en la vida real, al menos las que yo conozco En las casas lo normal es que las cocinas vayan pues con azulejos, ¿no? Y espérate que no me va a dar todavía Mira que hay veces que lo cuento los bloques que necesito, ¿eh? Esta vez he contado los bloques de azulejos que necesito Y por eso he dejado en el horno haciéndose un montón de terracota Porque ya sabéis que después de hacer la terracota hay que cocinarla para que salgan azulejos Bueno, hay que tintarla para que luego salga el color del cian que queramos Fijaos por aquí, ahí tenemos un montón ¡Uy! ¡Ya ha terminado, de hecho! Ah, no, este no ha terminado He abierto dos veces el mismo horno Vale, espérate Vamos a quitar esto y así ponemos que lo que falta se vaya haciendo Vale, chicos Importante, importante No quiero que esta serie decaiga porque me da mucha pena O sea, la primera temporada sí que os encantó Y a mí me encantó hacerla Y esta me gusta un montón hacerla Así que un like, chicos Si ha llegado esta parte del vídeo Después de dos minutos y medio del vídeo Un like, porfa, se agradece para que la serie no decaiga, ¿vale? Y ponedme en comentarios si para el siguiente episodio Que lo mismo, lo mismo, lo más seguro es que sea El... yo buscaba otro, otro, otro material Lo más seguro es que sea el domingo Todos los domingos suele haber episodio de, de Roby Survival Bueno, pues ponedme en comentarios si queréis que vaya de exploración Si queréis que vaya a minar O si queréis que haga la nueva habitación del Ñiqui Ñiqui Que tengo ya una habitación del Ñiqui Ñiqui pensada Ponedlo en comentarios, chicos Poned en comentarios si queréis la habitación del Ñiqui Ñiqui Si queréis que vaya a explorar por la parte de arriba O si queréis que vaya a explorar por la parte de abajo Es decir, las minas, ¿vale? En comentarios Importante, súper importante que pongáis eso en comentarios Aparte de que también pongáis cualquier otra cosa Que vosotros queráis que haga en un futuro, ¿vale? Bueno, a ver Necesito Necesito De hecho lo tengo por aquí Sí, tengo por aquí tinta Vamos a... No, no Esto no es lo que yo quería ¿Qué quería, Roby? Ah, sí, sí, sí Necesito Necesito polvo de hueso O harina de hueso Que ahora se llama harina de hueso Necesito mucho hueso Porque tengo que hacer Tengo que hacer tinte gris claro ¿De acuerdo? Tengo que hacer tinte gris claro Eh... Sí, ¿no? Tengo que hacer tinte gris claro Es lo que quiero hacer Es que ahora mismo tengo dudas, ¿eh? Ahora mismo tengo dudas Vamos a hacer aquí más polvo de hueso 30 con 28 Sí, o sea No tengo que hacer nada negro Por lo tanto, todo esto lo puedo gastar Tengo 68 de tinte Y ahora necesito Déjame pensar, ¿eh? Déjame pensar, déjame pensar Necesito A ver Yo necesito azulejos grises Claro, espérate ¿Qué perro? Ah, gris claro Espérate, espérate, espérate Me estoy confundiendo Me estoy confundiendo Gris claro, no gris Claro, estaba pensando en el gris claro Porque primero tenía el negro Y después estaba pensando Claro, como el gris es negro claro Pues ya está No, 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 no Casi la lío, casi la lío Casi la lío, casi la lío Vale, necesito Ahora con este gris Hacer gris claro Ahora sí Vale Justo 64 de gris claro Yo creo que Tengo mis dudas No lo sé, no lo sé, no lo sé Vale, a ver Necesito Aquí esto Y terracota a los alrededores, ¿no? Terracota gris claro 64 de terracota gris claro Creo que lo estoy haciendo bien Creo, eh Creo que lo estoy haciendo bien A ver Pongo terracota por aquí Vale Pongo el gris claro Y más terracota gris claro Vale, yo creo que ya Yo creo que ya está Vale, entonces ahora Tengo que poner esto aquí Creo, eh A ver, ya Creo que esto no lo necesito más Así que vamos a ir cerrando esto A ver, a ver, a ver Dime que sale un azulejo Dime que sale un azulejo Gris claro ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Tenía dudas, eh Tenía un montón de dudas Vale, vamos a aprovechar Que tengo aquí los Tres hornos Para poner más Por aquí Y de hecho tengo torno En algún sitio Aquí Que me lo había llevado yo De paseo No sé muy bien por qué Pero vamos a poner Pues otro aquí A ver Bloque de arcilla Terracota Vamos a ir sacando Para que las cosas Para que las cosas Vayan más rápido Y más 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 fluent Que se dice en inglés Vale, por aquí Esto no Esto no Esto sí Me voy a quedar sin carbón, eh Me voy a quedar sin carbón Bueno Vamos a ir poniendo Aunque tengo solamente cuatro Vamos a ir haciendo otras cosas Vamos a ir haciendo otras cosas Para que esto se vaya Se vaya haciendo Por lo tanto Necesito Necesito Esto Vale Como digo Esto va a ser la cocina Que va a ser muy kawaii Y aquí va a haber unas Unas ventanas Va a ser todo como Como súper abierto Y va a haber unas ventanas Esto va a ser abierto No va a haber puerta Vale, chicos Y esto va a tirar por aquí Hasta arriba Vale Fijaos que he puesto también Parte del techo ya He puesto todo el techo De esta parte Y esto Va a ser una habitación Que no os voy a decir todavía Que va a ser Tengo Puedo daros una pista Y esto Esto que Que hay aquí No lo había en la casa De sur De sur De survival De 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 Survival Uno No lo había Que 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 no había en esa casa Que no había en esa casa Pensad Pensad Y ponlo en comentarios Vale Pensad Que es lo que no había en esa casa Y Y Y ahora Ahora vamos a descubrir Bueno Ahora no Ya lo veremos en futuros episodios Que es lo que Que es lo que es Vale Vamos a Necesito Necesito Un horno disponible Eso para empezar Necesito Vamos a hacer un horno Que tengo Tengo aquí para hacer Para hacer hornos No tengo ninguno hecho No creo que no Necesito cristal Porque voy a tintar cristal También Voy a tintar cristal Y Vamos a poner aquí esto Vamos a poner Esto por aquí arriba Y Creo que tengo suficiente Madera Como para hacer lo que estoy haciendo Creo Creo que no tengo suficiente Aquí hay más arena Uno de arena Muy bien Cuánto arena Cuánta arena tenemos Madre mía de mi vida No pasa nada Tenemos playas aquí Para aburrir Tenemos playas aquí para aburrir Vale Arena 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 Oh Que la lío Que la lío Que la lío Cuidado que todavía La liamos Todavía la liamos Rápidamente Venga arena 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 Necesito arena Para El hueco ese Que estaba diciendo Que iba a ser todo muy abierto Va a ser de cristal Vale Cristal Que ahora mismo No me acuerdo el color Así que lo voy a tener que mirar No me acuerdo Que color es el que yo quería El que yo quería poner Pero Lo miro en un momento Así que lo tengo Por aquí guardado Vale Cian Por eso tenía yo Cian preparado Si es que Robi Oh mira Nuevas recetas Toma Toma cristal Toma cristal Claro No he puesto ningún cristal En la casa Vale Para tintar el cristal Necesito Rodear Igual que con el cian Necesito rodear todo esto Y poner aquí en el centro El cian ¿Verdad? Si verdad O sea No se puede con uno No se puede con uno Entonces necesito 8 Exacto 8 Voy a dormir mientras tanto Voy a ir durmiendo Mientras tanto Que ya tengo dos creepers Detrás de la casa No se si lo estáis viendo En el minima Dos creepers Malvados Detrás de la casa A ver Hola O están debajo Dime que están debajo Por dios Dime que están De Dime que no están dentro Dime que no están dentro Tío No fastidies Hola Vale No, no, no Deben estar debajo Debe haber Bueno O arriba Que a lo mejor están arriba A ver Hola No, tampoco hay Bueno Deben estar debajo Deben tener una especie De cuevita debajo Que mal rollo repollo Tío Que mal rollo repollo Bueno, da igual A ver Por aquí Y ahora me parece Que esto se hace así ¿No? Cian Ahí estamos Perfecto Cian Justo lo que yo quería Vamos a poner cristalitos Por aquí Eran estos Yo creo Yo creo que sí Yo creo que sí Y si no Pues nada Pues mala suerte Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y me faltarían Pues unos cuantos todavía Pero bueno No pasa nada Porque creo que vamos a ir Pudiendo Poner ya Aquí azulejos Aquí azulejos Necesito muchos Lo he calculado Y necesito un montón De azulejos Necesito más De hecho Vamos a separar esto Por aquí Vamos a ponerlo aquí Para que se vaya haciendo A ver si durante el episodio Puedo terminar Lo que quiero Chicos Vale Me he quedado sin Vamos a poner Madera aquí Maderita Maderita No pasa nada Por gastar madera Que tengo un montón De madera Vale Vamos a poner Un montón De De cian De cian No De azulejos Por aquí Porque como digo La La cocina Va a ser De azulejos Entera Ja 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 De hecho voy a dejar Esa parte Iba a decir Vamos a dejar La parte pegada Vamos a No vamos a poner De momento esto Por si acaso No me da Porque como por ahí Por ahí van a ir Los electrodomésticos Pues como que No es tan necesario Vale Por aquí Por aquí Uy que sí que me va a dar Espérate 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 Vale 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 Otro Oh 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 Espérate 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 Oh Dios mío Oh Dios mío Que me ha sobrado Uno Que me ha sobrado Uno Fuera No lo necesito No necesito Ese Madre mía Madre mía Debe ser la primera vez Que calculo bien los materiales Y encima me sobra uno Eso se merece un pedazo De me gusta Es increíble Lo que acaba de ocurrir aquí ¡Madre mía de mi vida! Bueno, 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 ¿cómo estamos? Bueno, bueno, ¿cómo estamos? Espérate que aquí me acabo de dar cuenta de que esto sobra Sobra, así que no, no me lo puedo creer No me lo puedo creer que esté completamente perfecto Lo que quería hacer Absolutamente increíble Bueno, chicos, vale Vamos a empezar, vamos a seguir con los electrodomésticos, ¿vale? Esto creo que va por aquí Esto creo que va uno por aquí o dos por aquí, perdón Ahora va esto No, 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 espérate que quiero hacerlo bien, quiero hacerlo bien No, no, esto no iba aquí así Va, vale, aquí va a ir un horno me parece Tengo, tengo, tengo los planos Tengo, lo tengo tanto en la cabeza como ¡Oh, madre mía! Oye, qué bonito va a quedar esto Va a quedar muy bonito O sea, las cocinas, realmente las cocinas que Mel diseña Porque la ha diseñado Mel la cocina, ¿vale? Es la parte, la parte de la casa que se le da muy bien a Mel es la cocina, ¿eh? Que me refiero, o sea, me refiero a la decoración de la cocina Porque realmente casi siempre cocino yo en casa Tengo que decir eso, ¿eh? Tengo que decirles que casi, o sea, me va a sobrar, me sobran todos estos azulejos ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía de mi vida! Vale, pues dejamos los azulejos por ahí Ya ordenaré los cofres, ya ordenaré los cofres, chicos Lo siento, pero, pero ya los ordenaré Voy muy bien de materiales en el día de hoy Esto no es, esto no es nada normal, ¿eh? Esto no es nada normal De hecho, me permito el lujo de fallar aquí el bloque este y perderlo De acuerdo A ver, tengo Tengo, 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 tengo Esto por aquí De acuerdo, chicos Necesito hacer otra mesa de crafteo Pues sí, pues porque me gusta a mí hacer un montón de mesas de crafteo Vamos a hacer un hornito Que va a ir aquí, de acuerdo Vamos a quitar ya la mesa de crafteo porque ya no la necesito más Eh, ay, espérate que también necesito poner por aquí arriba cosas Por aquí arriba cosas, por aquí arriba cosas Vale, esto va, esto va así, así y así No, 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 así ¿Vale? Porque aquí va a ir un cofrecito De acuerdo, entonces, ahora Esto va aquí, esto va aquí, perfecto Es que lo quiero hacer como, como, como me lo ha, me lo ha propuesto Mel Para que luego no diga, ¡eh! Te digo no sé qué cosas y luego tú no, eh Espérate, esto se va a poner aquí, sí, lo voy a poner aquí Lo voy a poner aquí, Mel Me puso, que lo pusiera aquí Pero, a ver, esto se supone que son los fuegos, ¿vale? Y normalmente, al menos las casas que yo conozco Los fuegos van encima del horno Sí, en mi casa va así, ¿verdad? Sí, entonces voy a ponerlo así De acuerdo, chicos, vamos a ir Mientras se va haciendo las cositas que tengo en el horno Vamos a ir cerrando todo esto Que van a ser las, las ventanicas He puesto ventanas de, de tres por tres No sé, de tres por dos, perdón No sé qué os parecen Yo creo que están, que están bien, ¿no? De tres por dos está bastante bien De acuerdo, necesito Necesito volver a poner la mesa de crafteo aquí Para hacer unos cuantos cofres A ver si, espera, vamos a quitar todo esto Vamos a hacer, eh, dos cofres Nada de unos cuantos Con dos me vale, eh Con dos no necesito más que dos De momento vamos a quitar esto Y ahora Salimos por la ventana Ya pon de ventanas Que todavía no sé de qué color poner la ventana Chicos, a ver, necesito Esto no lo necesito Ahora, la heladera Iría por aquí Y ahora va Esto así Y esto así Y claro, ahora como lo bajo esto ¡Ah, vale! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto que soy! Vale, no lo he hecho así Me he gastado el hierro lo tonto Vale Perdóname, chicos No era así No era así No era así No era así ¡Claro, mijo! Es con una puerta de hierro Evidentemente ¿Con qué se pone una heladera? Pues con una puerta de hierro ¿Y cómo pongo la puerta de hierro? Eh, al revés, ¿verdad? Necesito primero Poner Necesito primero poner Eh... Esto No Leches, no Es que no va así Es que no va así Espérate, espérate Va así ¡Ahí está! ¿Cómo salgo yo ahora? Pues... Con mucho cuidado Se suele decir Por aquí Ahí estamos Sí, 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 sí Y ahora Ahí está Ahora pongo esto aquí Perfecto Madre mía, ¿eh? Eh, eh Pensabais Alguno ya pensaba Que no iba a ser capaz De hacerlo, ¿eh? Alguno ya se pensaba Que no iba a ser capaz De salir de ahí ¡Ay, Dios mío! De mi vida ¡Ay, Dios mío! Mira, vale, perfecto Ok, necesito Vaya No tengo vaya Bueno, bueno, bueno Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto de súper mega genial? ¿Eh? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 15 minutos aproximadamente Necesito ¿Qué necesitaba? Eh... ¿Escaleras del Nether? ¿Por qué tengo escaleras del Nether? Vale, hablando de escaleras Voy a hacer escaleras de De estas Que necesito 4 precisamente Y necesito Vayas que tengo en algún sitio Vayas que tengo en algún sitio Aquí las había visto Yo las vayas Vale Y necesito Eh... Esto Y esto Y esto me va a dar 2, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡Me da 3 justo! Madre mía Madre mía de mi vida O sea Absolutamente Absolutamente épico Lo que está ocurriendo En el día de hoy Pensé que me iba a dar 2 Y iba a ser en plan ¿Vale? Pues no lo tengo todo No lo tengo todo perfecto Como yo pensaba Vale, esto al revés Pero es que tengo todos los materiales, tío ¡Escaleras! Vale, entonces Ahora va la mesa por aquí de comedor Que entonces es así, así, así Ah, que claro Ahora necesito otro por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Lana Necesito encontrar Si junto hilo No, si junto hilo No sale lana ¿Sale tela de araña? A mí no me acuerdo, tío A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate Espérate, espérate Uy, uy, uy No tengo más hilo, ¿no? ¡Hilo! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! Toma, chaval A ver Tengo 2 de lana 3 de lana Y 4 de lana Dios mío de mi vida ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? De bien Necesitaba solo 2 Y me he confundido Pero bueno, perfecto Así voy sobrado Bueno, bueno, bueno Espérate Espérate Que creo que lo tengo ya Creo que no me falta nada, eh Espérate, espérate Duerme Duerme Dormí Necesitaría poner alguna luz Voy a buscar una antorcha Tengo antorchas Tengo glowstone Creo que tenía glowstone Creo que me sobró glowstone Tengo glowstone Glowstone, glowstone ¿No me sobró glowstone? ¿En serio? Vale, vamos a pillar esto Vamos a pillar Carbón No tengo carbón tampoco Tío, ha sobrado carbón Sí, tengo carbón aquí Lo acabo de ver Pendejillo, pendejillo Pensabas que no te iba a encontrar, eh Vale, tengo aquí esto Vamos a dormir Tengo que empezar a poner iluminación Dentro de la casa Porque me aparecen bichos, eh Me aparecen bichos cuando Cuando se me hace de noche Me aparecen unos cuantos bichos Y no me gusta la movida, eh La movida de que no haya luz No me gusta mucho Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto así Así No, así no Vamos a ponerlo así Por ejemplo Para que haya bastante luz Y esto vamos a poner una aquí Perfecto Vale, pues Creo que lo tengo, ¿no? Bueno, no, no Falta un detalle Falta un detalle Falta un detalle Importante Un important detail Detail Un important detail Ok Vamos a Eh... Hacer un cubo Eh... Un cubo Un cubo Un cubo Madre mía Madre mía Ya no sabía ni cómo hacer cubos Madre de mi vida ¿Cómo estamos? Madre de mi vida ¿Cómo estamos? Vale Falta un pequeño detalle No quiero generar corriente en el mar Vale Vamos a poner Vamos a poner Ya pondremos las... Ya pondremos los cristales de fuera Vamos a poner esto aquí ¡Oh! Madre mía Madre de mi vida Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho la cocina que hemos hecho en el día de hoy Dejad vuestro me gusta si os gusta la serie Cualquier cosita y sugerencia abajo en comentarios para el siguiente episodio El episodio es bien recibida Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos ¡Adiós!